¡A disfrutar! Maldita mujer, basta de ser tan cruel Que de mi mente te arranqué, me hiciste daño Pero te vas a arrepentir, te tragarás tu engaño Maldita mujer, porque ya no te aguanto Vete de aquí que te parta un rayo Déjame en paz, vas a venir llorando Y otra vez suplicando Me engañaste con otro, te haré sufrir Te voy a hacer pedazos Y aunque regrese, tan solo te digo Que yo ya no te aguanto Me encuentro entre la espada y la pared No es fácil comprender, pero debes saber Te quise tanto, asesinaste ese corazón Y lloré, lloré, no intentes detenerme Ya lo pensé muy bien Basta de ser tan cruel, que de mi mente te arranqué, me hiciste daño Pero te vas a arrepentir, te tragarás tu engaño Maldita mujer, porque ya no te aguanto Vete de aquí que te parta un rayo Vete de aquí que te parta un rayo Déjame en paz, vas a venir llorando Y otra vez suplicando Me engañaste con otro Te haré sufrir, te voy a hacer pedazos Y aunque regrese, tan solo te digo Que yo ya no te aguanto No te voy, no me aguanta